de cámaras, y tu sucesor, ya está designado, ¿tienes un tapaboyín? Sí, no, no, ha habido un proceso muy interesante porque comenzó con Jorge Boti, en el cual yo fui primer vicepresidente, y Francisco Martínez fue mi primer vicepresidente, con lo cual garantizamos una continuidad de todo lo que hemos venido a hacer de cámaras. El mismo equipo, pero habrá cambios de matices, como es razonable, pero queda un equipo extraordinario, Carlos Larrazaba, el Ricardo Cusano, Aquiles Martini, en el comité gerencial, y yo creo que queda un equipo extraordinario, no tengo la menor duda que vamos a tener la misma línea de pensamiento, de valores, de defensa, además de que son unos empresarios exitosos, dignos, honestos, creo que la institución queda en excelentes manos. Aquí dice Ambiorix, ¿por qué en el marco de la ideología gubernamental la empresa privada y el Estado burgués tienen que desaparecer? Aquí me dice Tubla y Miralaguna, eres cómplice de este mal gobierno, ¿por qué no hablas de los 175 mil kilos de papa dañada? ¿Dónde dejaste tu ética? Te lo estoy mencionando, yo no soy experto en temas de papa, hermano. Es cierto que las licorerías en Venezuela cierran por esta crisis, ¿qué sabes tú de ese tema del sector? Sí, están teniendo muchos problemas, las licorerías están presentando problemas, en línea general es todo el sector empresarial y el sector comercio están presentando problemas, primero no tienen las materias primas para asegurar la continuidad, en estos momentos hasta incluso hay peligros de desabastecimiento de cerveza, con lo cual es la primera vez en Venezuela que eso está ocurriendo y hay racionalización de cerveza en algunos sitios, además se ha convertido en un producto costoso el tema de las licorerías, la verdad es que ha sido, y además están ahora creando un nuevo proyecto impositivo que les hace la vida prácticamente imposible. La verdad es que no ha habido una sola señal en los últimos años donde tú le des una aspiración de que haya un método de confianza, de que aquí lo que debería estar generando es un marco regulatorio para que aquí haya muchos más empresarios, todo lo contrario, parecía haber un plan para que haya menos empresarios cada vez. El blanco, cada vez que usted dice que no quieren tumbar al gobierno con su guerra económica la historia lo apunta justo a su rostro. Yo no estoy tumbando gobierno, no he tumbado gobierno en mi vida, no he prosperado mi vida, ni pienso tumbar ningún gobierno, lo que sí voy es a votar cada vez que hay unas elecciones, creo en la democracia para dirimir nuestra diferencia. Jesús de Oro Jaime, Roy, no vengas a justificar tu año malo en Fede Cámara, nunca quisiste ayudar al verdadero pueblo. La verdad es que el verdadero pueblo es un contenido muy grande, creo que haber hecho lo que me tocaba y lo que había ofrecido para el sector empresarial de Venezuela y nos hemos conectado mucho más con la sociedad, hoy Fede Cámara es más relevante que cuando llegamos. María Cortés, pregúntale a tu invitado si es verdad que para agosto ya no habrá alimentos. Eso no es verdad. ¿Cuál sería el camino ideal para estabilizar la economía del país, ya que hablan y no plantean ninguna solución? Tony Muesati. Planteamos muchas soluciones y qué bueno que me lo pregunten, no solamente aquí en este mismo programa presentamos nuestro compromiso del país, sino que ahora en la Asamblea de Fede Cámara vamos a presentar la agenda parlamentaria para el desarrollo del progreso. Estamos evaluando todo el marco regulatorio que debía haber para que Venezuela pase hacia arriba en un país de vanguardia donde pueda promover inversiones y pueda destapar ese obstáculo que tenemos los empresarios para sobrevivir. Ya el trabajo está terminado y lo vamos a presentar el día 16 en la Asamblea de Barquisimeto, que lo haremos llegar y a todos estará en nuestra página web a partir de la semana que viene. Por aquí te preguntan también que si en algún momento Fede Cámara ha sancionado a José Hurtado a algunos de sus miembros cuando se ha comprobado especulación o acaparamiento. La verdad es que sí. La verdad es que nosotros hemos expulsado a Cámaras que no han cumplido ni con las regulaciones internas que tiene la institución y que además están sometidos o que han hecho prácticas desleales con la ética comercial. En Fede Cámara no defendemos a vagabundos ni a criminales. Lo que pasa es que yo creo que hoy en día es que los que están haciendo operaciones de especulación, de acaparamiento, de mal manejo de las divisas están más cerca del gobierno que de Fede Cámara. ¿Qué Cámara fue expulsada? No, ha habido muchísimas a lo largo de la historia de Fede Cámara. No cámaras, empresas. Porque nosotros no tenemos empresas, las cámaras expulsan a todas las empresas. Recuerda que nosotros lo que afiliamos son cámaras y las cámaras son empresas. Y ha habido casos de empresas que son retiradas de las cámaras, son 250 cámaras en todo el país en un muy complejo tejido industrial. ¿Al gobierno le conviene más la agricultura de puertos porque así es ese negocio donde se benefician ellos? Es correcto. Trabajo con una transnacional artes gráficas y estamos a punto de cierre por falta de divisas. Hagan algo. William Pilgrim. Bueno, imagínese si eso es en el artes gráficas que puede estar pensando una señora que en este momento está en un hospital muriéndose porque no tiene medicina. Yo creo que hay que tener prioridades. Las prioridades serían alimentos y medicina. Entendemos que las artes gráficas necesitan desesperadamente productos. Todo el mundo lo necesita. Pero a lo mejor tenemos que esperar por tener un carburador, pero lo que no debería estar faltando es medicina en este país. Rafael Mundarain. Alimentos podridos, medicamentos vencidos y semillas de papas podridas forman parte de la guerra económica. Hay de todo. Lo que creo es que ha habido es que el gobierno ha demostrado ser muy mal importador y en llevar los productos desde los puertos hasta la boca de los venezolanos es complejo. Necesito un aparato logístico que el gobierno ha sido particularmente torpe, además que lo combinamos con mala gerencia y con corrupción. William Álvarez, ¿cuándo vas a hacer un programa de la situación de Corpoelec? Bueno, me gustaría invitar al ministro de Electricidad. Está invitado, ministro, me gustaría tenerlo por aquí. Es un tema grave la electricidad. Por aquí dice, saludos, dile a Roy que comente sobre la situación autoparte y la subasta CICAT de hace dos semanas. Gracias. Bueno, por lo menos hubo una subasta, que no son pocas cosas. Es la primera subasta que se hace en el año. Se asignaron a muchas empresas. Hay unas empresas que siguen siendo fantasmas desconocidas. Lo que sería bueno es que, aunque sea por una subasta una vez en la vida, publiquen los resultados que le dieron a cada quien, para que los venezolanos sepamos a quién se le asignan los dólares, que son de todos nosotros. Aquí dice, sudaros, hay mejor Roy, no es ningún santico. Él tira la piedra y esconde la mano. Aquí están las dos manos. Dam, dam, X, dams, dice. El señor Roy no debería dejarse de cama, debería seguir luchando junto a nosotros. Voy a seguir luchando. Hay muchas trincheras de las cuales luchar por Venezuela. Mi principal reto ahora es convencer a muchos jóvenes que se quieren ir del país, que no se vayan. Aquí dice Álvaro Natera, de velar la manipulación. Gobierno compra con sobreprecio en el extranjero en dólares para perder dinero revendiendo aquí en Bolívares. Sí, las importaciones siempre ha sido tradicionalmente, se prestan a manos manejo y particularmente este gobierno que tiene bastante opacidad en la publicación de sus cifras. Es evidente que ha habido malos manejos de los recursos financieros que de los venezolanos. Duber Marcano, Fede Cámara de hoy es la misma de Pedro Carmona y así siempre será. Esta es la guerra económica para tumbar al gobierno. Está muy equivocado. Fede Cámara de hoy es absolutamente diferente y la decisión de Pedro Carmona que nunca hemos acompañado. Fue una decisión de carácter personal. Hoy Fede Cámara es una institución absolutamente diferente. Un ejemplo, bueno, esto es insulto, no voy a leer. Al menos Roy es honesto, prefiere disfrutar los dólares bien o mal habido, no como otros del entorno que saben que son verdaderos choros, dicen. No me han asignado dólares y no tengo dólares. Lo invierto todo en Venezuela. Manuel Méndez, ya las expropiaciones no tan solo es de las empresas, también es propia de las universidades. Aquí en la área invadieron la UCLA. Sí, tenemos unos problemas gravísimos con el tema universitario. ¿Cuál es la diferencia entre Fede Cámara que dio el golpe de Estado y la que presidió? Dice Edgar Castañeda. La Fede Cámara que no dio ningún golpe de Estado, de acuerdo a las regulaciones, además la Corte Suprema de Justicia dijo que había un vacío de poder. Yo no voy a reconocer que hubo un golpe de Estado, pero no estoy de acuerdo con los sucesos que ocurrieron esa noche. Los condené, nos firmé el decreto, estuve muy distanciado, como lo estoy todavía, de esas actitudes y desde ese momento nosotros nos distanciamos totalmente de lo que fue una actitud personal de un presidente de Fede Cámara, pero no es Fede Cámara como institución la que apoyó ese proceso. En el paro, Fede Cámara estuvo involucrado. En los sucesos de la noche fatídica donde se tomó el poder y fue una decisión absolutamente personal de un presidente de Fede Cámara que no compromete a la institución, lamentablemente nos arrastró en el tiempo. Gustavo González, ¿qué logró como presidente de Fede Cámara? Bueno, creo que haber cumplido con todas las promesas que hace. Uno la verdad es que en dos años le gustaría siempre tener más tiempo, me voy con muchas alegrías, con pocas decepciones, pero creo que cumplimos en modernizar la institución, la hemos hecho más relevante, hemos tenido 70 cámaras afiliadas de más, tenemos unas Fede Cámaras regionales, tres Fede Cámaras regionales nuevas en la organización de Fede Cámara, somos una institución más moderna, estamos dándole mejor servicio a nuestros afiliados y somos más relevantes nacional e internacionalmente. Parte de las que habíamos ofrecido como promesas electorales, estoy orgulloso de haberlas cumplido. Gustavo González, ah, bueno, esa es la pregunta que le dice Gustavo González. Bravo, qué buen invitado, así es, siga diciendo la verdad, aunque les duela. ¿El invitado sí reconoce que existe una guerra económica? No. Con guerra económica y todo, lo relataremos el 6 de, dice Roger Torres. Jorge Carrero, por favor, pregúntale a tu invitado cómo es la relación de su empresa con PDVSA. Mi relación con la empresa, yo la verdad es que vendí mi empresa hace bastante tiempo y llegué a tener una empresa que licitaba, como todas las empresas particulares en este país, con PDVSA, jamás en mi vida me han asignado un contrato a dedo, ni ninguna gobernación ni PDVSA, pero esa empresa hace rato que ya no es mía. Bueno, esta bombita para que cierre. Nubirán Valdés, persona como Roger Roy necesitamos en la política de este país. Muchas gracias, espero que me deseen, en vez de eso, salud. Aprovecho la oportunidad a ti, Vladimir, que ha sido, primero, un amigo, pero además para este espacio que siempre nos han dado a Fede Cámara, institucionalmente, a Globovisión, a todo ese grupo que nos ha hecho posible que nuestro mensaje haya llegado a agradecerte muchísimo este espacio que siempre nos ha dado y despedirme. Ya me verán en otras trincheras y hablando de otros temas, pero siempre preocupado y pendiente de mi país. Bueno, esperemos que vuelvas pronto por aquí, Jorge. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por venir al programa. Gracias a ti, muchas gracias. Jorge Roy, presidente saliente de Fede Cámara, y vamos a ver si te encuentras o no con el presidente allá en Barguicimeto. Ojalá, ojalá, la invitación sigue en pie. ¿Sigue en pie la invitación? Por supuesto, y lo tendremos con el respeto que merece y la majestad de su cargo. Bueno, dígaselo ahí rapidito. Presidente, lo mejor que le podría pasar a Venezuela es que usted asistiera a la asamblea de Fede Cámara de Barguicimeto. Muchas gracias, Jorge Roy, presidente de Fede Cámara. Vamos.